Los Comités de Defensa de la Revolución en el municipio Contramaestre desarrollan sus asambleas X Congreso. Con el objetivo de lograr el fortalecimiento de las estructuras de dirección en la base y el funcionamiento orgánico del CDR, vecinos de los 13 consejos populares de este territorio santiaguero acuden a los encuentros organizados como parte del proceso asambleario. Hasta la fecha se han desarrollado más de 90 asambleas a un ritmo de tres encuentros diarios, donde el fortalecimiento de la estructura de dirección y el funcionamiento orgánico son los ejes temáticos principales. Se trata de un proceso de revitalización de una organización que precisa de adaptarse a los nuevos tiempos, funcionando con nuevas estrategias que, entre otros resultados, tenga el de sumar a los más jóvenes. En estas reuniones también son elegidos los precandidatos a delegados al X Congreso Cederista y los precandidatos a la dirección intermedia, aquellos que integran la dirección no profesional a nivel de municipio, provincia y país. Aquí también se trazan metas y chequean compromisos en saludo a la Asamblea Municipal del Balance Cederista, concebida como el congreso en la base para el cual se trabaja intensamente en el territorio. Contramaestre es, entre los municipios grandes de la provincia Santiago de Cuba, el más destacado en el cumplimiento de las tareas numéricas, de modo especial el aporte a la patria. Ricardo Chacon Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.